Aquí viene una primicia emocionante para los apasionados seguidores de las águilas. Permanezcan atentos hasta el final para comprenderla completamente. Antes de sumergirse en los detalles, asegúrense de dejar su me gusta para no perderse ningún detalle futuro de esta historia. Sin más preámbulos, vamos a las noticias. América parece haber encontrado la mejor versión de su juego en este tramo de la temporada, en el que consigue victorias ante rivales mamente complicados e incluso sin la presencia de los titulares, como sucedió ante Tigres. Es por eso que para André Yardín es imposible no ilusionarse con un objetivo, el doblete. El entrenador de las águilas siempre ha reconocido que desea marcar una época con las águilas, motivo por el que sueña en grande en cada competición. Luego de la victoria conseguida contra Tigres, el propio André Yardín se sinceró y dijo que lo que más le motiva en este semestre es ganar la Liga MX y Conca Champions. El doblete es un sueño que tenemos. Es diferente cuando te presionas por algo y cuando sueñas con algo. Nuestros sueños son grandes, el foco debe ser siempre el próximo partido, lo que está por venir, colocar a cada jugador en su mejor nivel porque no sabemos quién va a estar en momentos capitales, dijo el entrenador del América al respecto. En ese sentido, André Yardín considera que deben ir partido a partido para concretar esta meta. Es un trabajo de todos los días, te das el derecho de alimentar tus sueños, las cosas grandes y al minuto siguiente, trabajas, creas un foco en el siguiente rival, en esta liga no hay un juego fácil y debes estar atento al siguiente paso. André Yardín también habló de los resultados de las rotaciones que ha hecho hasta el momento, destacando la necesidad de consolidar una identidad de juego que no dependa de un once inicial. Es por eso que el entrenador considera clave que el equipo esté listo para afrontar cualquier circunstancia. Buscamos tener una identidad, una forma de pensar y gestionar donde todos son importantes, no importan tanto los once que empiezan, tenemos que ser fuertes en cualquier circunstancia, expresó André Yardín, a propósito de los cambios que ha realizado para cada partido. No olviden dejar sus comentarios y por supuesto, si aún no están suscritos, inscríbanse para no perderse ningún detalle del club.